Resortes Madrigal, fábrica de resortes con más de 40 años en el rubro. Fabricamos todo tipo de resortes para la industria chilena. Trabajamos una variedad de aceros al carbono y acero inoxidable, desde 0.30 milímetros hasta 6 milímetros de espesor. También somos importadores y distribuidores de una gran gama de elementos de sujeción, como seguros sigers, exteriores e interiores. Contamos con pasadores elásticos y cónicos, gorillas onduladas, gorillas platillo, chavetas cuadradas y rectangulares, entre otros. Realizamos despacho a todo Chile. No dude en cotizarnos.